Los medios de comunicación fueron víctimas de un famoso youtuber quien aprovechó su semejanza con el cantante de reggaetón Maluma para pasearse por las calles de Puebla ofreciendo fotos y autógrafos engañando así a varias personas, entre ellos a reporteros y representantes de algunos periódicos y radiodifusoras. Las burlas no se hicieron esperar en redes sociales. Pobres tipos, lo que hacen por conseguir su nota de 8. Ya se acerca el Día de Muertos y al propósito de estas fechas ¿Alguien sabe qué está haciendo el PRI después de su pésima participación en las elecciones pasadas? Sus dirigentes ya están buscando hasta por debajo de las piedras recursos para poder sostenerse como institución política. Incluso están pensando en cambiar de colores y diseño de su logotipo como quien dice una reconstrucción total con tal de recuperar confianza y credibilidad. Sin embargo, hay que ir preparando unas botellitas de coñac y uno que otro bolillo en nuestras ofrendas pues este partido está muriendo lentamente. Se están revelando secretos en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pues se sabe que Víctor Pascual Ávila Andrade, aún director de Tránsito Municipal, tiene cuatro escoltas, entre ellos su hijo Víctor Manuel Ávila Victoriano quien a pesar de no ser policía, cobra en la nómina y por si fuera poco da órdenes por la radio de la corporación. Esto a todas luces es nepotismo y los trabajadores de dicha dependencia confían en que el tema llega al escritorio de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, en espera de que haga una verdadera limpia en la dependencia. Aquí una más de José Juan Espinosa Torres. Resulta que hace unos días le dio por sentirse influencer y comenzó a transmitir en vivo para hablar de corrupción y tanta sandez se le ocurría. Sin embargo, al momento de responder un comentario, dejó en evidencia que no sabe distinguir entre austeridad y opulencia pues al ser cuestionado sobre el carruaje en el que viajaba dejó en evidencia que los lujos son su pan de cada día. ¡Ay, José Juan! ¡Qué inocente te viste! Dice Renata Tobón que no confía en las personas que hablan de corrupción cuando van arriba de autos lujosos. No, no es un auto lujoso, traigo un jeep, me muevo en un jeep. Cambié un vehículo que utilizaba yo los últimos años. Yo traía una camioneta, la dejé de utilizar y ahora traigo este jeep. No creo que sea un vehículo lujoso, es un vehículo cómodo para viajar en caminos rurales, para sortear los baches que hay por toda la ciudad, pero bueno, respeto más no comparto tu punto de vista. En días pasados, un grupo de inmigrantes hondureños emprendieron su viaje a través de nuestro país para llegar a la frontera con Estados Unidos para poder cumplir así el sueño americano. Sin embargo, a su paso, están dejando calles sucias y los desperdicios de la comida que muy amablemente el mexicano le regala para hacer su viaje más confortable. En próximos días se espera su llegada a Puebla y solo esperamos que no nos dejen todo su cochinero. Las redes sociales estuvieron muy al pendiente de un accidente ocurrido en las inmediaciones del Parque del Carmen, pues la unidad 28 de la Ruta 4 atropelló a una chica de 18 años de edad que presuntamente cruzó la calle sin fijarse por estar escuchando música. Muchos responsabilizan totalmente al conductor de la unidad del transporte público. Sin embargo, creemos que este accidente fue producto de la suma de casualidades y que cada uno de los involucrados tiene cierta responsabilidad. ¿Ustedes qué opinan?